Hola amigos, espero estén muy bien, bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. El día de hoy, aprovechando que no podemos salir de casa, vengo a platicarles un poquito de mi trabajo. Un muy buen amigo mío, este Mario Salazar, que también hace videos en su canal de YouTube, me invitó a participar en un reto fotográfico que se llama 3 fotos, 3 historias. Este reto consiste en mostrarles a ustedes 3 fotografías y contarles la historia de estas 3 fotos. En mi caso particular, les voy a mostrar una serie de fotografías, no una foto en específico, porque me gustaría platicarles más a detalle como todo el contexto de ese trabajo, de esas fotografías. Mientras vayan viendo ustedes las fotos, yo les voy a ir platicando por qué esa foto me gusta o por qué es tan especial para mí. Y bueno, para ya no hablar tanto de esto, vamos a comenzar a enseñarles las fotografías. La primera serie de fotos es esta que están viendo en pantalla. Le puse como título a la deriva, en español, en inglés se llama Adrift. Y es una serie de unas 10 fotografías más o menos, para mí las que me gustan más son estas 4. Mucha gente me pregunta, ¿cuál es tu foto favorita? Creo que no tengo una foto favorita como tal, porque cada fotografía es especial en algunos sentidos, ¿no? Unas fotografías me pueden gustar más técnicamente, otras por concepto, otras porque es de un ser querido, de algún familiar, de lo que sea. Pero esta serie de fotos es de mis favoritas. Déjenme ponerlos un poco en contexto. Estas fotografías las hice hace 5 años. Yo estaba estudiando en un diplomado de fotografía en una escuela. Y siempre, a final de curso, hacen una exposición de fotos de los alumnos. Cuando llegó la hora de hacer esta exposición de fotos, yo me puse como meta crear una serie de fotografías que fuera no solamente un retrato, sino que tuviera un concepto que hablara de algún tema en especial. Y pues llegué a estas 4 fotografías. Déjenme platicarles un poco el proceso de cómo fue. Yo tenía en mente a otro modelo que me iba a ayudar a posar para estas fotos. Y habíamos quedado en un día. Ese día íbamos a hacer las fotografías como a las 4 de la tarde. Y ese día me habla a las 6 de la mañana diciéndome, oye Agus, me acaba de salir algo, no voy a poder ayudarte. Le dije, ok, está bien, no te preocupes, lo entiendo, bla, bla, bla. Un buen de pretextillos ahí. Fue como, bueno, está bien. Pero obviamente yo desde mi parte pues estaba súper presionado porque la exposición de fotos iba a ser una semana después. Y yo tenía que mandarlas imprimir y se tardaban 5 días en que se imprimieran. O sea, era un relajo. Yo estaba súper presionado por el tiempo. La modelo que están viendo ustedes ahorita en pantalla era una compañera mía de la carrera. Yo tenía clase a las 7 de la mañana y le dije a ella, oye, me acaba de cancelar una modelo para unas fotos. Creo que tu perfil podría estar interesante. Y me dijo, ok, déjame pensarlo, déjame ver si tengo tiempo al rato. Y te digo, ¿no? En un ratito a ver qué pasa. A la 1 de la tarde me dijo que sí. Comenzamos a hacer las fotografías y la verdad es que el resultado quedó increíble. Hasta la fecha son como de mis fotografías favoritas. Y la verdad es que, o sea, de esta sesión de fotos aprendí que pues siempre va a haber alguien que te va a fallar o que te va a cancelar. O siempre va a haber cosas que tú no puedes controlar. Y en vez de estresarte tienes que comenzar a ver soluciones. Tienes que saber cómo lidiar con las cancelaciones. Con que alguien venga tarde o con que no tienes el mejor equipo del mundo. Entonces, de verdad, siento que con esta sesión aprendí mucho. Y les digo, estas fotografías las había hecho para una exposición de fotos en mi escuela. En la exposición escogían a los tres mejores trabajos. Al mejor trabajo le daban una beca del 100% y una tableta, un iPad mini. Y afortunadamente yo fui el ganador de esa exposición. La verdad es que mucha gente llegaba y se acercaba y preguntaba de qué iba esta sesión, cómo las había hecho, qué significaban, un poquito el proceso, quién era la modelo. Y una vez que las expuse ahí, pues las pude como subir a mis redes sociales. Y les juro, no sé cómo fue que un buen de páginas alrededor del mundo comenzaron a hablar de estas fotografías. La aplicación de BSCO, VSCO, como quieran llamarle, nunca he sabido cómo se le dice. La publicó tanto en la aplicación como en el cuento oficial de Instagram. Y vean, o sea, tuvo casi 50 mil likes. De verdad, esto fue una locura en ese momento. La revista Maxim en México hizo una nota de varios amigos de Instagram. La tituló Inside Instagram Monsters. Y pues pusieron varias fotografías de nosotros y hablaban un poquito de nuestro trabajo. Y bueno, escogieron una fotografía de esta serie. Siento que estas fotografías significan mucho para mí por todo el alcance que tuvieron. Y creo que fue como una forma de demostrarme a mí mismo que de verdad podría ser bueno en la fotografía. Y bueno, la siguiente serie de fotos, como les decía anteriormente, yo estaba estudiando en una escuela de fotografía. Estudié un diplomado ahí. Yo me especialicé en fotografía de moda y en fotografía comercial. Y cuando entré al taller de fotografía de moda, comencé a aprender muchísimo de cómo hacer sesiones de este tipo. Yo ya hacía muchas sesiones de fotografía que según yo eran moda, pero estaba completamente equivocado. O sea, lo único que tenía era una modelo y una stylist. Y ya con eso creíamos que ya estábamos haciendo fotografía de moda, cuando la verdad es que no. En este taller comencé como a aprender muchas más cosas. Y esta sesión de fotos tal vez no son las mejores fotos que he hecho. Pero me gusta muchísimo porque fue mi primer producción de moda. En donde de verdad siento que apliqué todos los conocimientos que tenía anteriormente. Y los nuevos conocimientos con este taller. Aparte de que ya el equipo de producción fue mucho más amplio. Es la primera vez que trabajé con un maquillista, con un styling, con una modelo profesional y con un asistente al mismo tiempo. Estas fotos de verdad a mí me encantan muchísimo. Y déjenme platicarles un poco el proceso de estas fotos. Aquí en la Ciudad de México, hacer fotografías con cámaras profesionales en el metro no está permitido. O sea, si te ven con una cámara profesional, de verdad que los policías te comienzan a presionar mucho. Y te comienzan a preguntar de por qué estás haciendo fotos, dónde está tu permiso, aquí no puedes hacer fotografías. O sea, de verdad es un tema que yo no entiendo mucho. Porque en Estados Unidos y en Toronto, que son otros países en los que puedes hacer fotografías. Puedes hacer fotos en el metro sin ningún problema. Lo que hacíamos era que entrábamos al vagón. Yo llevaba un mini flash con una caja de luz, guardábamos todo el equipo. Cuando se cerraban las puertas, sacábamos todo. La modelo se ponía ya en su spot y todo y comenzábamos a hacer fotografías. Y eran hacer unas 20, 30 fotos hasta que llegábamos a la otra estación, guardábamos todo y se abrían las puertas. Y nunca nos vieron. O sea, de verdad era una cosa súper cool. Y la verdad es que quedaron fotos y ahorita las veo y veo muchísimas cosas que pude haber mejorado. Pero bueno, para haber sido mi primera sesión de fotos, siento que estuvo muy, muy padre. Y bueno, para finalizar este reto de tres fotografías, tres historias. Me gustaría mostrarles esta fotografía. Como sabrán, tuve la oportunidad de vivir en Nueva York aproximadamente cuatro meses. Mi trabajo allá fue ayudar a una organización en creación de contenido y community management y renovación de su página web. Yo fui de agosto a diciembre. La verdad es que el frío era insoportable. Yo tenía como muchísima esperanza de que fuera a nevar. Aunque todo el mundo me dijo que noviembre y diciembre era muy inusual que nevaran en Nueva York. Y afortunadamente un día me tocó una tormenta de nieve. Todo el mundo pensaba que iba a ser solo una llovizna, pero resultó que fue una tormenta y detuvo todo el movimiento en la ciudad. Para mí fue muy especial porque era la primera vez que yo veía caer nieve en la vida. Y me acuerdo perfecto que cuando comenzó a nevar, yo fui a comprar unas botas porque no iba nada preparado para la nieve. Y fui a un mall que estaba ahí por mi departamento. Y yo estaba en la fila allá para pagar y yo estaba súper emocionado porque se veía atrás toda la nieve. Y la señorita que me estaba atendiendo estaba así como de... Y bueno, yo como estaba súper emocionado, la señorita me vio así súper feliz y alegre. Y me dijo, tú no eres de Nueva York, ¿verdad? Y le dije, no, soy de México y estoy viviendo aquí por un tiempo. Me dijo, sí, lo pensé. Porque la verdad, o sea, la gente que no es de aquí siempre se emociona mucho con la nieve. Fue así de, ok, espérate, ¿pero tú no te emocionas por ver la nieve? O sea, es la primera vez que veo nieve y pues sí, parezco niñito porque creo que es como el sueño de mucha gente, ¿no? Y me dijo, la verdad es que no estoy tan emocionada porque sé que saliendo de mi trabajo me voy a tardar una hora esperando el tren. No va a haber metros o van a estar súper atascados como dos horas en llegar a mi casa porque el tren se va a estar deteniendo a cada rato por problemas que va a haber. Pues la verdad, o sea, no me emociona tanto porque toda mi vida he estado en contacto con la nieve, ¿no? O sea, sé que todos los años neva acá, entonces la verdad ya no me emociona tanto. Y esto me puso a pensar muchísimo como en todos estos aspectos que nosotros podemos vivir a diario que son parte de nuestra vida cotidiana y a los que no les prestamos atención mientras que otras personas, tal vez algo que para nosotros es muy pequeño o algo que no vale la pena para ellos es como un sueño hecho realidad. Esta fotografía significa mucho para mí porque primero fue la primer nevada que me tocó presenciar en la vida, la primera y la única. Segundo, porque es una fotografía que me gusta bastante, o sea, técnicamente por todo lo que representa. Esta fotografía me llevó a hacer una exposición de fotos y justamente como su nombre lo dice, trata de la ausencia, ¿no? Trata de esta soledad. Y bueno, estando tan lejos de casa de mi familia, de mis amigos, de mi vida cotidiana, la verdad es que el último mes sí lo sufrí, también siento que por la época toda la ciudad estaba vacía por el frío, aunque ya no había tanta gente, yo estaba con esta melancolía, con este anhelo de volver a ver a mis amigos, a mi familia, entonces pues me sentía muy ausente, ¿no? Así es como llegué a esta exposición de fotos y esta fotografía me inspiró muchísimo. Y bueno amigos, este fue el reto de tres fotografías, tres historias, espero les haya gustado. Es contenido que nunca había hecho, pero siento que está muy interesante poder compartirles trabajos que son muy importantes para mí, ya sea por su técnica o por lo que significaron o por lo que me enseñaron. Como les decía al inicio, me gustaría que ustedes me compartieran sus tres fotografías, tres historias. Y me gustaría invitar también a tres amigos para que hagan este video, me gustaría ver sus fotografías. Quiero retar a Nadira Alcántara, que es un amigo que está haciendo fotografías de retrato comercial, de estudio, entonces de verdad me gustaría ver sus tres fotografías con sus tres historias. Me gustaría retar también a Kavi, que se dedica a hacer fotografía como de retrato, modo conceptual, de verdad vayan a ver su trabajo, está increíble. Y por último a Manuel García, que es un fotógrafo de Puebla, que se dedica a hacer demasiado creación de contenido. Y bueno amigos, como les digo, la invitación está abierta a cualquiera que quiera participar en este reto, de verdad me gustaría aprender de ustedes. Mándenme sus fotografías y sus historias por Instagram DM o déjenmelo saber aquí en los comentarios, si es un video mucho mejor. Espero les haya gustado mucho este video. Ya saben que si les gustó denle like, comenten, compartan el video, suscríbanse al canal, activen también la campanita, eso me ayuda muchísimo. Y pues nada, nos vemos en la siguiente. Chao. Chao.